No queremos más forreros jodeadores en el barrio Siempre te estás quejando y a los punkis criticando Critica las luchas ajenas, pero tú no haces nada por ellas No queremos más forreros jodeadores en el barrio No nos gusta la patria, no nos gusta tu letargo Siempre te estás quejando y a los punkis criticando Tranquilo tío que nosotros a ti también te odiamos No queremos más forreros jodeadores en el barrio No queremos más forreros jodeadores en el barrio No queremos más forreros jodeadores en el barrio ¡No, no, no, no!